Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque amigos, ¿saben ustedes quién es? Bukele, es el primer ministro de Salvador que está poniendo finos filipinos a los pandilleros. Ojo, más de 22.000 pandilleros detenidos. Vamos a ver las siguientes imágenes. Se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa. Para las ratas, por supuesto. Sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vemos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaron a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Y ahora tenemos los 16.000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad, de máxima seguridad en nuestro país, más los más de 6.000 que hemos arrestado en estos nueve días. En un total tenemos 22.000 pandilleros a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Que les quitamos todo. Les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes, como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla para comer y ahí tienen que pagar impuestos, el IVA que llevan los frijoles, el IVA que lleva ya sea el maíz o la harina con la que se hizo la tortilla, sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Y cuando les quitamos un tiempo de comida, saltaron los organismos. Pues ahí tenemos al primer ministro de Salvador, después de esa operación, de esa macrooperación, contra los pandilleros, esos pandilleros que hacen la vida imposible a la población de Salvador. Es terrible todo lo que está pasando. Pero escuchen la siguiente noticia, porque eso ha tenido unas consecuencias muy positivas. Vean el siguiente vídeo. En comparación, durante todo el gobierno anterior no hubo ni un solo día sin homicidios. Y en los 10 años antes de eso, solo hubo uno. Durante décadas, nos acostumbramos a promedios de 30 asesinatos diarios. 15 años con solo un día sin homicidios. Pero ahora, en solo tres años de gobierno, ya llevamos más de 125 días sin homicidios. Después de 12 años de guerra y 30 años de postguerra, La gran mayoría de salvadoreños no sabe cómo es vivir en un país seguro. Sin homicidios, sin desaparecidos, sin toques de queda, sin pagar renta para mantener un negocio. Pues amigos, ahí están los resultados. Yo creo que este señor lo está haciendo muy bien. Porque lo que no puede ser es lo que estaba pasando en El Salvador. Con 30 asesinatos diarios, eso era un infierno. La gente humilde no podía vivir. Y encima, como decía Bukele, venían las organizaciones internacionales a decir que si se vulneraba los derechos de los asesinos. Oiga, porque no se preocupa por los derechos de los ciudadanos honrados que eran masacrados por esta chusma. Señor Dalmau. Bueno, yo es que viendo estas imágenes, apoyar absolutamente la dureza mayor de nuestras leyes. Pero viendo estas imágenes, yo recordaba de mis amigos que me mandaban del sheriff arpaio en el condado de Maricopa, en Estados Unidos. Que igual hacía, exactamente igual en Estados Unidos. Cogía a los pandilleros, cogía a los condenados en carpas. O sea, nada de cárceles en carpas. Los ponía a trabajar. Se tenían que ganar su sustento y les dejaba un libro. ¿Qué libro era? La Biblia. Entonces, entiendo, cuando se hace este sheriff de Maricopa, el sheriff arpaio, pues ha salido evidentemente reelegido por sus conciudadanos. Bueno, y se va a jubilar, de hecho, y no quieren ni que se jubile. Y aquí entiendo exactamente igual. La única forma de acabar con esta gente es precisamente, ya no endureciendo nuestras leyes, sino que ellos entiendan que no tienen nada que hacer contra nosotros. Y la única forma de entenderlo es de esta manera. O sea, yo pongo el ejemplo de en Estados Unidos, porque también allí, en fin, las leyes, pues en muchos aspectos, las diferentes doctrinas de cada estado impiden. Pero este señor, este sheriff, el sheriff arpaio de Maricopa, ha dicho, yo las leyes me dan igual, estos tíos viven debajo de una carpa, si hace sol, hace sol, y si llueve y hace frío, hace frío. Y estos los pongo a trabajar. Sí, esa es la política, la doctrina del palo y la zanahoria es que siempre funciona y funciona bien. Con este tipo de gente. Usted sabe, con este tipo de gente, son delincuentes, asesinos, gente que está formando pandillas que aterrorizan a la población. Entonces, usted tiene que saber que va a vivir mal si sigue por ese camino. Todo lo peor que se puede imaginar, hombre, no le vamos a colgar ni le vamos a matar, pero usted lo que no va a ir es con prebendas. No va a tener su teléfono móvil para desde ahí, desde la cárcel, seguir dirigiendo las pandillas. No, no, todo eso fuera. Y la zanahoria. Es decir, si usted deja esa vida horrible, va a ser un ciudadano normal. Por tanto, escoja cuál es la solución. Eso siempre ha funcionado bien. En el caso de Uribe, en Colombia, con la guerrilla. En el caso de Fujimori, con Sendero Luminoso, en el Perú. Y, por cierto, Anar, por supuesto, en una otra dimensión que no tenía nada que ver en el País Vasco, con la cale borroca. Es decir, cuando empiezas a ser duro en el País Vasco, con la cale borroca, a detener a esta gente y pasarle la multa a los padres para que paguen por los desperfectos causados, es cuando termina la cale borroca. Yo quería poner un ejemplo en Europa. Muy rápido porque falta una noticia. Muy rápido. Cómo se acabó con la Bader-Meijof, cómo se acabó con las brigadas rojas y cómo casi se acabó con el IRA. ¡Gracias!